¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo de Moonlighter, día que estoy aquí como siempre donde lo dejo el anterior capítulo, aunque no sé si estoy exactamente en el mismo sitio o es de noche. Ahora no lo tengo claro, creo que es de noche, aunque me están dando luz, vamos a salir un momento. Es de noche, me cago con todo lo que se menea, quería vender cositas y tal, pero no voy a poder. Lo que sí que me gustaría ver son unas cosas que necesito. ¡Ostras! Si tengo cuerdas de esas, me falta una cuerda de esas y podría incluso mejorar esto, aunque este no lo tengo mejorado. Este creo que no lo tengo mejorado, no sé por qué. Y tengo 292.000 pavos, ¿en serio? ¡Madre mía! Claro, también podríamos incluso mejorar esto. Podríamos incluso mejorar lo que es la tienda, que estaría bastante guay. Creo que lo vamos a hacer. Tenemos a todos los de la villa y creo que podría mejorar un momento la espada si tuviera 5 de metal. De esto me faltan dos lingotes. De esos que creo que... Creo que este podría vender, pero ahora mismo no está, ¿verdad? ¡No! ¡Fuck! Vale, lo que creo que voy a hacer... Tengo algo encima. Tengo la espada. Vale, vamos a venir aquí un momento. O sea, creo que la espada la voy a dejar ahora mismo en lo que es aquí dentro. Vale, a ver dónde estaba lo otro, tío. Esto. Y voy a coger esto, ¿vale? Porque lo que quiero hacer ahora es seguir donde lo dejé en la... En la mazmorra, ¿vale? Porque creo que nos vamos a enfrentar a lo que es el jefe. Entonces prefiero llevar este arma, que es un poquito más rápida, porque no sé lo que me voy a encontrar. ¿Vale? Y llevo lo que es la lanza y la espada corta. ¿Vale? Así que nada, vamos a seguir donde lo dejamos. A ver qué podemos hacer en este capítulo. Pero nos vamos a por el tercer boss y llegamos, ¿vale? Vale, lo dejamos aquí, cierto. ¡Buena! ¡Ya estoy aquí! ¡Qué pasa, locos! Bueno, me he equivocado. ¿Se ha cerrado esto? Ah, por aquí es por donde entré. Vale, vamos a ir a la derecha, que creo que no nos fuimos. No, aquí no llegamos a ir. ¿Dol? ¿Ya me has dado en serio? ¿En serio me has vuelto a dar? Muérete, hombre, pesado de los hueveicos. Muérete. Ahí estamos. De inmediato envía el ítem en la dirección indicada. Vamos a poner esto así, por si tenemos algo... Mira, esto lo necesitamos para... Destruir un ítem en la dirección. Destruir un ítem, tío. Será mierda seca. Pero vamos a ir por aquí. Espera, vamos a... Ah, mierda. Ah, pues justamente le he dado a... ¿En serio ha venido por mí? Vale, uno menos. Vale, esta va a venir aquí, así que lo espero. Muérete, pringao. Vale. Mira, esto copia a tal... Que vamos a poner esto aquí y esto aquí. Vale, este... Destruye la maldición del ítem. ¿Este qué era? Destruye un ítem en la dirección. Pues mira. Ah, mierda, no. Dejamos esto aquí y esto no lo llevamos. Vale. Por no sé si se destruye, si recibe demasiados golpes. Mira, lo vamos a dejar por ahora aquí. Vamos a seguir para la derecha. Ese es nuevo, ¿no? Me está andando bien, eh. Y aún no he llegado al boss. Madre mía. Vale, este es a su casa. ¿Aquel qué hace? ¿Bailar solo? Venga, a tu casa, hombre. Ahí. Venir de aquí. Vale, este está muerto. Otro muerto. Esto que no se vaya, please. Ahí estamos. Vale, vamos por aquí. ¡Uh! Vale, este está muerto. ¡Lol! ¿Qué te ha pasado, loco? Ahí estamos. Ok. Bueno, ha habido un sitio donde no he podido tirar para abajo. Incluso por aquí no he podido tirar hacia arriba, creo que es. Sí, vamos a ir, vamos a ir. ¿What? ¿En serio me ha llevado hasta aquí? Aún hay mayor diferencia con los primeros que bajaron a las mazmorras. La división es todavía más evidente. La distinción es ahora más clara. Por un lado, hay unos amantes del peligro, la gloria y la adrenalina. Estos se hacen llamar héroes. Esto ya lo leí, tío. Esto ya lo leí. Sí, sí, ya lo leí, loco. Qué raro, ¿no? Que me envíen ese portal a esa zona, tío. Vaya mierda. Vale, este está muerto. Mira, aquí no me hacen. Uf. Hola, tu casa. Ahí estamos. Vale, tenemos todo. ¿Sí, cómo vamos? Vamos, bien. Bien, bien, bien. Vale. Entonces ya lo tengo todo mirado, tío. Nos tenemos que enfrentar ya al boss. ¡Hostias! Muy bien. Soy listo. Muere tú primero, please. Ahí estamos, gracias. Uh, lo que más falta hay para que me dieras, ¿sabes? Cofre rico, cofre rico. Este es... Destruye la maldición del ítem. Pues mira. La maldición esta. Se va afuera. Envía el ítem en la dirección indicada. ¡Lol! O sea, tengo cuatro de estos, los envío. Espera, tengo cinco ahora. Mira, estos los envío. Que estos los necesitamos para mejorar... No me acuerdo lo que era. Pero lo enviamos. A tomar por saco. ¿Esto lo podemos juntar con aquello, tío? No. Vale. Vamos a ir por aquí a la derecha. ¿Tú qué me quemas? ¡Zo mierda! Ya está, no hay nada más. ¿Y esa piedrecita qué es? Va, basura. ¡Basura! Aquí nos podemos poner un poquito de vida. Pero poca cosa más, ¿eh? O sea... ¡Uf! ¿Por qué no habéis muerto? ¡Basura! ¡Muere, cabrón! ¿Y aquel qué hace? No lo entiendo. Aparte de morir, porque no hace otra cosa. Ok. Vale, tenemos... Se destruye. Envía el ítem en la dirección rápidamente. Esto creo que era pasta. ¿No? 2.000. Pues vamos a enviar esto. Tal cual. Vamos a enviar eso para allá. Vale, ponemos esto también ahí. Ok. Y tenemos a la izquierda otra... ¡Cabrón! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Vale. Queda otra habitación, ¿verdad? Sí. ¡Lol! Es que voy tan peta de cosas. ¡Lol! Que me matan, tío. Que me matan, tío. Vale. ¿Sabéis que os digo? Que voy a poner aquí otra puerta de estas. Vale. Vamos a volver. Que tengo muchas cosas. No quiero perderlo. Y directamente... ¡Hostias! Eso no lo podemos coger. Mira, esto me lo quiero llevar. Mira, esto podemos ir con esto. No. Mira. Cogemos uno de estos. Lo ponemos aquí. Que se lo cargue y convierta en lingote. ¿Podemos coger esto? No podemos. No nos cabe. Pues nada. Que se cargue esto, tío. Vale. Vamos a abrir otra puerta aquí. Y luego volvemos y nos intentamos cargar al boss. 12.000 pavos. Que ahora tengo 200 y pico mil. Me da igual, ¿sabes? Gastarme este dinero en la puerta. Y estamos justo en el boss. Ok. Ok. Podemos mejorar algo. Puede ser. Hostia, 256.000. ¿Qué dices, tío? Buah, chaval. Es que es mucho. Tío, ahora no sé si he mejorado la bandana. A ver. ¿Me pone la bandana que tengo? Me pone bandana de tela plus. Botas de pechera de hierro 2 y bandana de tela plus. Creo que esta no la mejoré. Así que voy a intentar comprar uno de paja. A ver. Uno de paja, sí. Y cinco lingotes. Ok. Pero antes vamos a dejar unas cositas aquí dentro. Voy a dejar aquí cosas ya. No, esto no lo puedo vender. Esto sí que podría. Porque creo que me sobra. También, también. Sí. ¡Va a pasar! ¡Leñi! Esto creo que se vendía bastante bien. Sí. Y luego esto creo que también se vendía bien. Por 6.000. Madre mía. Vale, vamos a dejar las cosas que... Que me interesan aquí. Si caben. Que por cierto va a ser que no. 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 Madre mía. Esto está petadísimo, tío. Esto se puede vender. Esto no. Esto se puede vender. Esto se puede vender. Ok. Vamos al de arriba. Al de arriba también vamos a dejarle... Ah, mía. Habíamos extraído esto también. Lol. Madre mía. Vale. Dejamos esto. Que me da igual. Y en la parte de abajo vamos a poner lo que se vende. Esto no puedo vender. Lol. ¿Vamos a vender uno de estos? Es que tampoco tengo mucha cosa para vender. Creía que iba a tener más. Ah, mira, si es esto. Esto no. Así es que esto me sirve a mí para otra cosa. Y creo que aquí ya tengo cosas para que puedo vender. Esto en verdad la magnetita esta no se vende. O sea, no la necesito. Vale. Tengo dos de paja que lo tengo que comprar. Ahora vamos a comprar la paja y los lingotes. Pi, pi. Cuánta peña hay, ¿no? Cada vez hay más peña. Hola, don Pimpón. A ver. Paja. ¿Qué dices? ¿Dos mil? ¿Y los lingotes? Mil trescientos. Tío, necesito cinco. Madre mía, tío, ¿no? O sea, el tío se va a forrar. De paja necesito solo dos, tío. Pero ¿por qué lo vendes tan caro? ¡Hala! Menudo timador, tío. Yo que hay veces que regalo cosas. Vale, vamos a este. Creo que sí, ¿no? Puedo hacer este, tío. Es que no recuerdo si lo hice, tío. Madre mía. Este también lo puedo hacer. También podría hacer este si quisiera. Hostia, menos diez de velocidad. Lol. No me he dado cuenta de esto. Pero vamos a hacerlas, eh. Necesito tres de madera de esa. Vamos a ver lo que vale. Igual hasta la mejoro. Buenas, loco. La madera tiene que estar aquí. Cuatro mil quinientas. ¿Cuánto eran? ¿Dos o tres? Hostia, eran dos. No lo sé, tío. Creo que sí. Ñ, 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 Ñ. Eran tres. Fuck. Turururu, turururu, turu. Madre mía, tío. A ver. Podría hacer hasta esta, chaval. Vale, menos sesenta y cuatro mil. Podría hacer hasta esta si quisiera. Bueno, si tuviera pasta. O sea, ya tengo la lanza y la espada larga. Madre mía. Y ahora vamos a mejorarla. O sea, ponerle los encantamientos y tal. Ven aquí. Ven aquí. Vamos a poner primero en la espada. Doscientos diez, ¿eh? Doscientos treinta y cinco. Vamos a ponernos también esto. Lol, me quedo sin pasta, ¿eh? Vale, me quedo sin pasta. Vale, vamos a vender cosas. Sacamos dinero. Y luego nos iremos a derrotar al boss. Si podemos, claro. Vale, tenemos todo esto. A ver, voy a dejar las cosas que no me interesan ahora. Que es todo, tío. O sea... La parte de arriba voy a dejar... Ahí va. Voy a dejar esto, 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 esto y esto. Necesito para algo. No sé para qué es exactamente. Lo dejaremos ahí. Cosas para vender. Voy a vender esto al final. El cristal de rey. Que creo que tiene que poner para el pasta, la verdad. Esto también lo vendemos. Tengo pocas cosas para vender, ¿eh? En realidad. Esto también lo podemos vender. Y ya está, tío. Puedo vender cosas de aquí también. Que ya no me sirven. Voy a vender dos de estos. Esto y esto también. Los troncos también. Creo que ya, tío. No voy a sacar mucho en esta... En esta tanda de ventas, ¿eh? ¡Ale, pasen, locos! ¡Bienvenuto a Moonlighto! Vayan rápido y empiecen a comprar ya. Leñi. Que van ahí muy lentos. ¿Te gusta eso o qué? Le encanta. Perfecto. A ver, vamos a poner esto. Esto se vendió por 100 solo. Sí. Vaya basura. Pero bueno, vamos a sacar pasta. Vamos a sacar pasta. Venga. 12.000. Ahí estamos. Venga. ¿Te gusta eso? Le encanta. Perfecto, loco. Aquí tengo más madera. La madera esta se vende así por 2.000. No se sabe. Ok. Vendemos. 6.000 pavos. Vale. Esto sí que tiene al precio ya. ¿30 solo? ¡Qué basura, tío! No, lo voy a vender porque me van a dar más de 30 por cada uno. Porque no tengo todo esto. Voy a sacar 100 por cada uno. Así que... Si me lo puedo quitar de encima... ¡Te gusta, eh! ¡Madre mía! Esto no recuerdo si tenía precio. Y creo que estaba barato. Sí. Vamos a ponerlo a 6.000. ¡Vendemos, vendemos! Muy barato todo a veces. Haces demasiado. A ver... Hostia, cuidado que no venda la espada. ¡Eh! Que te veo. De vaso, mierda. ¿Qué? Hostia, esto... ¿Qué puedo que... Te estaba aquí a la venta esto, ¿no? Sí. Voy, voy, voy. Gracias por no robarme. Gracias por irte sin... Gracias por no irte sin pagar. Ahí estamos. Vale, la madera es muy cara. Vamos a ponerlo en 1.000. A ver, esto tenía precio. 300, perfecto. Ok. Venga, compre, compre. Compre, que tú quieres matar un boss, coño. Venga, hombre. Mira la abuela ahí con las esferas esas. Las bolas chinas. Cómo le gustan las bolas chinas. Venga. No, lo que voy a vender ahora. Madre mía. Vendiendo. 48.000 solo por eso. Madre mía. Esto tenía ya precio... 2.000, perfecto. Y aquí tengo 3 más. Y... Esto no lo han querido comprar, tío. Vale, vamos a probar una de estas. Esto igual vale unos 5.000 o así. O igual me estoy pasando, no lo sé. Perfecto. No le gusta, muy caro. Muy caro. Vale, ponemos por 3.000. Esa cabreo. Ya está, ya está ahí. ¿Dónde vas? Esa mierda. Esto creo que le había puesto 2.000. Venga, comprar. Vale, le gustan las piedras. A ver, eso... Muy caro. Ah, no, perfecto. Precio perfecto. 3.000. Ok. Se lo llevan todo. Se lo llevan todo. 3.000, dos más. Venga. Esto no tiene precio aún. ¿1.000? ¿Tiene precio de 1.000? ¿En serio? Vendo, vendo. Muy caro. Esto igual vale 500 o así, ¿sabes? Esto igual vale 500. ¿O menos? Muy caro, tío. ¿300? Voy a cambiarlo, espera. No miréis aún. ¿Y esto? ¿Tiene precio o qué? No. Esto se llama raíz conservada. ¿500? Muy caro, me parece. Muy caro esto, tío. Esto igual vale 100, tío. Y se acabó. Vendo, vendo. Así me gusta. ¿Ya tengo 226.000? Madre mía. Creo que va a co... Mira. Ahora sí. Perfecto. O sea, vale 100. La... Los tronquitos esos, tío. Perfecto. Eso también lo hemos vendido. Vale, 100. Y ya está. No me gana más, ¿eh? Como no compréis aquello de allá, no sé qué vais a hacer. Un caco, tío. No, si no me viene un rico. Pues nada, voy a cerrar, ¿eh? Voy a cerrar ya. Ah, todo para afuera. Está el caco también. Tu casa. Vale. Hemos conseguido... 214. Hemos conseguido 129.000. Así que no puedo mejorar lo que es la... Ah, mira. Voy a cambiarlo. ¿Cuánto daño hace esto? No me lo pone, ¿verdad? 55. 240. Vale. Vale, pues voy a llevar espada y lanza. Esto de largo alcance, o sea, como desde... Para pegar un poquito más lejos, pero bueno. Vamos a hacerlo así. Vale, lo que sí que te compras es más pociones, ¿eh? Por lo menos tres más. Muévete, leñe. Y si puedo también... ¿Qué quería decir, tío? Si puedo también... Mejorarme un poco lo que era la armadura. Que creo que podía mejorarla. Vamos a comprar primero pociones. Tres. Cuatro. No tienes gelatina, lul. No me jodas. Pues iré con cuatro. ¿Puedo mejorar esto? Sí, mejoramos. Y esto también podemos mejorarlo. Pues lo mejoramos. ¡A saco, loco! ¡Hala! Y nos vamos a por el boss. A ver qué conseguimos. A ver si lo matamos. Y conseguimos sus preciados tesoros. ¡Lol! ¡Ok! ¡Piri, piri, piri, piri! ¡Lop! Ahí estoy. Mamorra de Esértica 3. Y nada, vamos al boss. No se imprimió con la lanza, tío. Creo que sé. Aunque creo que la espada pega más. ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? ¿Es el Snake o qué? ¡Lol! Hostia, me está dando bien, ¿eh? Me está dando muy bien. ¿No puedo dar a esto? ¿En serio? ¿Qué tengo que esquivar en esta mierda? ¡Oh! Me ha dado bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ven aquí! ¡Vale! ¡Uf! Coño, ha ido hacia él, tío. Muy bien. La espada no va mal. Le mete unas hostias de las guapas, guapas. ¡Oh! ¿Reventa eso? ¡Hostias! Vale, no sé... Estás en fuego, ¿no? ¡Muérdate ya, hombre! ¡Pesao! Vale, cuidadito con esto. ¡Wow! Si me pongo aquí... ¡Venga, venga, que lo tenemos, eh! No sé si golpearle con la lanza ahora, tío. Es que pega desde más lejos. La espada es un poquito más cerca. Y a menos la... Esto es más rápido. ¡Wow! ¡Vida, que no me fío! ¡Muérdate, pesado! ¡Venga, vuelve ya! Y luego me ha dado bien. ¡Oh! ¡Me he comido todo, chaval! ¡Oh! ¡No me quedan pociones! ¡Oh! ¡Qué putra! ¡No me quedan pociones! ¡Me quedan 100 de heridas! ¡Lul! ¡A punto de morir, chaval! ¿No puedo mover? ¡Olé! ¡Cafre nuevo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, me gusta! ¿Y eso qué es? ¡Gran núcleo de habitación! ¡Ese vale! ¡Pastica! ¡Pasta rica, rica! No hay nada más por aquí, ¿verdad? Ok. ¿Qué nos encontramos aquí? Historia del desierto 1 Historia del desierto 2 2 más Gema de fuego Notas sobre Naja Motor Esto Y vale Perfecto, tío Ok Ok A ver, va para adentro ¡Wii! ¡Wiii, wiii, wiii! Puesto que mata 24 Pero si yo no me he cargado eso ¿No se le ha ido un poco la pinza a esto? ¿O ha sido por antes? No lo sé I don't know I don't know Pam, 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 pam Se le queda una llave para abrir esto, ¿eh? Que no sé qué encontraremos ahí Pero bueno Ok Ahora vendrá el abuelo ahí ¡Está todo loco! Al final morirás Otro guardián derrotado Otra cerradura abierta en la quinta puerta Simplemente rehúyes a entrar en razón ¿Qué pasará si la próxima vez no vuelves? Le diré a la gente Se lo dije Le dije que era un insensato ¡Insensato! Aprende a valorar lo que... Aprende... Aprende a valorar lo que tienes, Will Tiene... Tienes una tienda excelente que merece la pena tu tiempo Presiento que puedes ampliar el personal con una tienda Tan grande como la tuya ¿Por qué no contratar un asistente? Además, ahora que ya se puede acceder a la mazmorra tecnológica Te aconsejaría que no fueses ¿Pero por qué ibas a escucharme ahora? Me marcho Imagino que no quieres escuchar más salidorales de un viejo Venga, a tu casa, hombre ¡Pesao! Ok Ahora, el problema es que no tengo mucha cosa para vender, tío Tengo... Pues algunas cosas, tío Pero no sé Gran núcleo... Esto es una pasta, tío ¡Ah! ¡Sería idiota! Me acabo de dar cuenta ahora que tengo las pociones en esta zona, ¿sabes? O sea, que en verdad iba con tres pociones No, con dos pociones iba Este vale, pasta ¿Esto me hace falta? Ya no lo sé Espérate, vamos a ir un momentito a este Es que no sé si ya le he cagado A ver Vamos a ir hasta esto Este es el que tenemos ya, ¿sí? Ahora vendremos a este Y este ya lo tenemos marcado Este me da igual ahora mismo En verdad el guante no me interesa Así que lo vamos a A no cogerlo Este no sé Por ahora lo vamos a quitar Voy a quedarme con la espada y con la lanza Que van bastante bien Hostia, puedo mejorarme hasta esto, tío Pero no lo voy a hacer ahora Oye, el banquero este, ¿de qué sirve? Ahora mismo estoy liado Vuelve en un día Y hablamos un día Madre de barrio A ver, vamos a... No, voy a guardar esto Y nos vamos a ir a la mazmorra nueva ¿Vale? A coger material y tal Y lo venderemos Vamos a dejar todo esto Que esto también lo vamos a tener que vender Y esto hay que ponérselo, tío A ver, equipar rápido Ahí estamos Y vámonos Vámonos a la mazmorra La vemos así por encima Que creo que era... De electricidad o algo así, tío Vamos, diría que es más fácil, se supone Ocurren menos cosas Vamos directo Luego venderemos Y a ver si podemos aumentar la tienda a tope Es aquí, ¿verdad? Mazmorra tecnológica Prohibido el paso Toma prohibido el paso Que me sorprenda Lul Vale, vamos para arriba No, no, no Mierda, he perdido eso, tío Loli explota así como... Ah, vale, mira Me da... Hostia, eso valía pasta, eh Madre de hambre Cofre verde Rolio de cobre Este debe de haber pasta Esto también debe de haber pasta Lo que voy es sin escudo, tío Eh, mierda Había un muerto ahí Lol, ¿qué me ha dado? Estas criaturas son realmente monstruosas Parecen golems Pero hechos de hierro Y esa maldita energía azul La energía es tan dolorosa como el fuego o el veneno Pero no deja ninguna cicatriz ¿Qué he cogido? ¿Qué es esto? Espada corta de comandante ¿Lol? ¿Esto mejor que lo que tenía yo? ¿Hola? ¿Qué dices, loco? Dame cosas Hijo perra Ven aquí Dame, dame, dame Dame cables ¿Cómo me he caído ahí? ¿Lo habéis visto? Me he caído en el borde ¿What? Voy a poner una poción, tío Esta... Me tengo que mejorar Venga, hombre ¿Papel higiénico o qué es eso, tío? ¡Lol! Que me iba a atacar el mierda este Te mueras ya Vale, esta parece más difícil, ¿eh? Pero bueno, eso es mejorarse un poco el equipo Ya lo tenemos No hay nada, tío Nada Aquí hay otro huevo Nada Wow Encima me ha dado, ¿sabes? Múvete, múvete Uf Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahí, ahí, ahí Y ahora dispara Ahí estamos Vale, muérete Y me envían para atrás, ¿no? Me pongo la última poción Y me envían para atrás Es que no Esto ya no dura en nada Venga, muérete ¿What? Vamos a ir una más Uh Creo que estoy muerto, ¿eh? Esos cablecitos me interesan Oh, esos botes también Venga, hombre Me lo cargo y me pierdo de aquí Uf Me voy de aquí El cablecito este Nos vamos, ¿eh? Estoy sin pociones ni nada, tío Espera, los huevos A ver No hay nada Nada, tío Bueno, ahora vamos de aquí Ya tengo algo No es mucho Pero se debe vender bastante Bastante bien Ok Tu, 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 tu Vale, aquí hay cosas que no sé Ni el precio que tienen Este, me acuerdo de venderlo Por 2.000 Y que fuera barato Así que vamos a ponerlo Por 4.000 Rollo de cobre Ni idea Esto debe valer Mínimo 2.000 Estamos Mercurio Este debe valer pasta, ¿eh? Voy a ponerlo por 10.000 Igual me estoy pasando Pero bueno Aunque ahora mismo No podemos vender nada, tío Esto se vendía Esto, tío Varilla de soldar 2.000 Conductor Metálico Esto no sé si lo vendimos No 5.000 Vale Vamos a ir a sobar Vale Y vendemos Y de paso guardamos, claro Vamos a coger todo lo que tenemos aquí Esto lo dejamos Esto lo dejamos También Nada Vamos Mira aquí No sé Estos deben valer pasta, ¿no? No sé cuánto Pero pasta Vale Esto del desierto Lo de la historia Esta Que lo ponemos Por 15.000 Vamos a vender por 15.000 A ver Vamos a hacer eso Y nada Abrimos A ver si conseguimos sacar pasta Venga Creo que tengo algunas cositas por ahí Que no sé lo que valdrán Pero bueno Hola Ah, vale Herramienta magnética 5 Para hoy Fallo No tenía No tenía algunas No me acuerdo lo que tenía Ese lo he cogido Ah, vale Ese sí Es fácil Vale Vamos a poner Crear núcleo de levitación Vamos a ponerlo Por encima A ver ahí 14.000 A ver si lo compran Tu, tu, tu Hostia ¿Eso ha sido barato? No me aparten Leñe Esto ha sido barato Lol No sé cuánto precio Lo he puesto Lo de la batería Está caro Esto Barato ¿Cuánto lo había puesto? 2.000 4.000 Vale Esto estaba caro Pues 3.000 3.000 Y lo ponemos todo a la venta Ahí Toma Te vendo Te vendo Tranqui Tranqui A ver qué más tengo para vender Esto se vendía Vale Y no tengo nada más Así esto Vale Vendemos esto también Compra, compra A ver lo de Metal ¿Qué te parece? Muy caro Bien Compra algo arriba Esto caro 3.000 Hostia ¿Han comprado el libro ese por 15.000? Espérate Que te pongo otro Por 15.000 Lo había puesto Luego me dan 30.000 ¿Sabes? Madre mía Vale Vale Sigue siendo caro esto En serio 2.000 Mira Precio perfecto En la mierda esa Ok Ahí vendo Ahí estamos Vale Eso perfecto A ver Puedo poner a la venta Eso que vale 4.000 Ok Ladrón Eh Alguien aquí Hay que hablar Maraña de tela 10 40.000 Vale Ok ¿Qué podemos poner aquí a la venta? Fragmentos de cristal Cable Los cables No sé si los puso a la venta No 2.000 Pam 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 ¿Cómo te parece el frasquito este de mercurio? ¿Caro? 10.000 ¿Que es caro? ¿En serio? 8.000 No bajo más Ya veremos Qué decís Vale Coge eso Esto que te parece Caro tío Vete de ahí No te cabres Hombre Entonces esto no es tan caro Lo ponemos por 1.000 Te lo puedo poner Otra cosa también Tubo de vacío 5.000 Ya iremos bajando ¿Eh? ¿Dónde vas? Voy, voy, voy No te vayas sin pagar Buen amigo Es que se van las cosas baratas ¿Sabes? 2.500 Vale Voy, voy, voy Venga, 8.000 Madre mía No ¿En serio? Barato Lava fría Venga, va Ahí estamos ¿Esto qué es? ¿Hebras de oro? ¿De dónde se cayó esto, tío? No me he dado ni cuenta 5.000 Vale, ahí se ha cogido la batería Ahí se ha cogido el cobre ¿El cobre cómo está? De oro Me cago en la leche Tengo uno más No sé lo que Por lo que lo he puesto A ver un momento Ahí va Esto muy caro Esto muy caro 12.000 Y esto 500, tío Esto de oro También está muy caro 3.000 Mira, y el globo Eso es perfecto ¿Eh? ¿Dónde va? Mierda Mercurio caro Ok ¿Eh? Esto ha sido Perfecto 12.000 ¿Vale? Lul Y me da el doble 24.000 Esto está carísimo Pues 5.000 Vale, esto lo hemos vendido Por 2.000 cada uno Y esto ¿Ha sido barato? ¿Puede ser? Sí Pues lo ponemos por 4.000 ¿Qué tal, bicho? Medio, hombre Ahí El mercurio Esto sí que lo hemos vendido Por 12.000 Perfecto Pues lo ponemos ahí a la venda Ok 12.000 cada uno, ¿sabes? Ahí viene alguien Y me lo compra así Del tirón Caro el mercurio Joder Lo ponemos por 3.000 Y que se me va Ahí estamos Tu, 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 tu El cobre aún sigue siendo barato Perfecto Wow, me va a comprar eso, chaval Dame, dame La pasta esta va a ser brutal 96.000 Sí, señor Nada, el mercurio sigue siendo caro Vamos a poner algo más Esto lo hemos vendido, ¿no? Tapas muy finas de plástico 3.000 Fragmentos de cristal 5.000 Y esto es verdad de pasta En las notas estas Tu, tu Notas Voy a ponerlo a saco, tío Voy a poner 25.000 Compren, compren Bien Eh, me compran el Plástico Pero bueno Vale No, que no quiero hablar Quiero vender Llevo 400.000 What? ¿Me ha comprado las notas? ¿Por 25.000? ¿Lo van a comprar mercurio? What? No lo entiendo ¿Y esto de oro también lo han comprado? No What? ¿Tú sabes la pasta que hemos sacado? Lo 324.000 Oh my goodness Vamos a Directamente aumentar La tienda Creo que va a ser La tienda Creo que sí Vamos a aumentar la tienda Sí, así la tenemos a tope Lo he desblocado Emporium Y tengo 225.000 Creo que con eso No podemos aumentar las armas Ni que veniga Vale Última remodelación Loco Uy Y Esta Y esta ha sido La última mejora En tu tienda Has construido Un gran imperio Tú solo Gracias loco Cuanta peña Tío Todo está petado A ver cómo es Lol Que bestia Tío Esto es brutal Vale Podemos ponerlo todo Donde estaba ¿No pone más cosas? No Ah, qué pena Pam, 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 pam Ah, puedo colocar más cosas aquí Madre mía, tío Pam, 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 pam Que no puedo mojar más la tienda O sea, no hay para mejora No Bueno Yo creo que estamos bien así Vamos a ver aquí dentro Lol, cuánto cofre Madre mía Hostia, aún tengo un libro de estos, tío Vamos a dejar esto aquí Y esto no A ver un momento ¿Dónde están los libros? Vale, voy a poner otro libro aquí ¿Esto por cuánto lo he vendido? ¿El otro? Lo he puesto por 15.000 Bueno, 15.000 también 15.000 Ok Ah, tengo entradita y todo con luces Qué bueno Pues nada Voy a dejar lo que es el capítulo por aquí La verdad es que Ya tenemos la tienda a tope No sé si podemos mejorar algo A ver si Voy a tener que hacer otra tanda Para mejorarme lo que es la La lanza Y la espada que tengo Vale También las armaduras Luego encantarlas y demás Y nada Dejo por aquí el capítulo Espero que os haya gustado Si es así dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!